ProPanamá celebra su segundo año como autoridad, trabajando en el desarrollo e implementación de estrategias para la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones. Te conectamos con los atractivos de inversión y condiciones comerciales del país mejor conectado de las Américas. Es tu llave a un enorme abanico de inversiones sostenibles. Generamos enlaces empresariales entre la oferta y la demanda. Te ayudamos a identificar mercados con potencial. Te invitamos a que conozcas nuestras herramientas innovadoras. Entra a la plataforma Panamá Explorer, en donde encontrarás información de nuestro país y sus provincias. ProPanamá Conecta, plataforma de networking para empresarios interesados en ofrecer sus productos y servicios en la región. Y el tablero interactivo de oferta exportable que conecta a empresas exportadoras panameñas con compradores alrededor del mundo. Gracias a nuestros acuerdos con aliados estratégicos como FedEx y Turkish Airlines, hemos logrado beneficios para exportadores panameños. Somos tu conexión en el país de las conexiones.